Bueno, os quería hablar un poquito de mi experiencia, es la primera vez que veo el Barça, he matizado un poquito en la crónica Matizar cositas, ¿vale? del partido Mallorca-Barça, ya sabéis que yo nunca he visto al Barça con mis propios ojos, es decir Me refiero que no sea a través de una pantalla, nunca he visto al Barça, nunca he visto a los jugadores, nunca he visto a nadie O sea, en ningún jugador del Barça yo nunca lo he visto jugar personalmente, ¿no? desde el estadio Y bueno, realmente considero que hay jugadores que me han sorprendido más a la vista de lo que me podían sorprender por pantalla Y hay algunos que otros no tanto También se puede pues llegar a la conclusión de que hoy como el Barça tampoco ha brillado mucho, pues tampoco puedo sacar tantas conclusiones, ¿no? El día que pues a lo mejor, si cae, veo otro partido del Barça donde hagan un partidazo, seguramente sacaré más matices que el que podría sacar en el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, sí, os explicaré cómo he visto el gol de cerca, os explicaré todo un poquito de lo que yo recuerdo, evidentemente, porque no he apuntado nada Voy a tirar de memoria Y bueno, para empezar, bueno, el estadio ha estado muy repartido, ¿no? Había, estaba muy repartido, aficionados del Barça, aficionados del Mallorca, luego había pues una parcela que era de todo culé, me parece Una parcelita pequeñita Y bueno, la verdad que la afición del Mallorca ha estado de 10, en mi opinión, ha estado de 10 porque, bueno, porque ha animado todo el partido hasta el final Incluso habiendo pitado el final del partido, que yo creo que, bueno, el mallorquinista se puede sentir satisfecho por el partido que han hecho Y así lo han demostrado, amigo Y bueno, mis sensaciones, lo que he hecho yo prácticamente, bueno, ya lo habréis visto, habéis visto ya las reacciones Pero os voy a comentar un poquito, blog fuera de cámaras, ¿no? Yo pues he quedado con Dani, Dani es uno de mis mejores amigos también Y pues he quedado con él, he quedado con él para ir a ver el partido Aunque pues hay gente que he visto por Twitter, ignorantes, que pues comentaba He visto un Twitter, súper asqueroso, por cierto, es de mierda, de mierda de persona Diciéndome que ahí se ve el tipo de madridista que soy Que celebro más que el Barça pueda pinchar a las victorias del Real Madrid Y luego la gente ha empezado a escribirle a ese comentario, yo no le he contestado En plan, pero si es de Mallorca, es mallorquín Yo soy de Mallorca, o sea, yo he vivido en Mallorca toda mi vida Tengo 33 años y he nacido en Mallorca Es normal que sienta simpatía por el Mallorca y siempre quiero que gane hasta que se enfrente al Real Madrid Porque ya sabéis que el Real Madrid es el club de mis amores Cuando me hacéis elegir entre el Real Madrid y el Mallorca, pues yo cojo el Real Madrid Pero mi segundo equipo es el Mallorca No me considero mallorquinista, mallorquinista como tal, pero sí que simpatizo mucho con el Real Mallorca Pero sí que he ido con Dani, que es un amigo mío de la infancia A ver el partido que él sí que es mallorquinista Y bueno, pues realmente he ido hasta su casa Y nada, pues al final nos hemos ido con su coche, tal Aparcar, es un infierno, o sea, aparcar Y mira que hemos salido dos horas antes Quería cazar, de hecho, quería grabar la llegada de los jugadores con el autobús No he llegado a tiempo, porque antes he ido a saludar también a Javi, a Pixel Que estaba, pues bueno, en una especie de bar De bar de peña mallorquinista Y luego pues me he ido al supermercado Me he comprado un bocadillo, un poco de queso, un poco de jamón serrano Me ha salido económico Hacía tiempo que no lo veía el estadio del Mallorca Y pues las reformas del estadio, la verdad que le está quedando muy chulo O sea, el Son Mosh está quedando muy bonito La verdad, estoy muy contento Muy contento por cómo están dejando el estadio Y han empezado a poner música Han empezado a poner música Es por eso que hay algunos trazos del vídeo que he querido quitar el sonido Porque incluso, o sea, esto me ha hecho hasta gracia Piqué entraba a calentar Que por cierto, incluso se estaban quejando los mallorquinistas Que tenía alrededor Porque el Mallorca, pues, entró a calentar No sé si tres cuartos de hora antes O cuarenta minutos, bueno, cuarenta minutos, tres cuartos, cincuenta minutos antes Han empezado a calentar Y el Barça que no salía Y el Barça Faltaba media hora para el partido Era en las ocho y media Y el Barça no salía a calentar Y yo escuchando por ahí ¿Qué pasa? ¿Que el Barça va tan sobrado que no salía a calentar o qué? Bueno, al final han salido a calentar Y bueno, pues cuando ha salido Piqué Han empezado, lo he dicho Han empezado a poner música de Shakira Pero todo el tiempo Y justamente esta última que sacó, ¿no? Esta última que sacó la de La de que te felicito que bien actúas Y yo, hijos de puta Yo no sé si, yo como no veo No estoy en todos los partidos del Mallorca Pues no sé si pone esa canción en todos los partidos del Mallorca Pero, joder, justamente Piqué ahí De titular y con esa canción Que bueno, que Piqué ni se han votado O sea, Piqué no ha entrado en ningún tipo de provocación En todo el partido Cuando sí que es cierto que El aficionado del Mallorca El aficionado del Mallorca Le han silbado mucho a Piqué O sea, cada vez que cogía la pelota Piqué O lo que sea O era el protagonista Piqué O lo que sea Silbido Era muy pitado Piqué en el Mallorca En el campo del Mallorca era muy pitado Sinceramente desconozco el porqué No lo sé Pero no es muy querido Piqué en Mallorca parece ser Y bueno, en definitiva He visto el calentamiento Del Barça Me ha llamado la atención Las filigranas Que hace solito a Gaby Me ha recordado un poco Me ha recordado un poco No lo estoy comparando Que aquí siempre Os columpiáis mucho Oye, ¿estás comparando? No estoy comparando Pero me recordaba A esos calentamientos Que hacía Maradona ¿No? Cuando Antes de un partido Que se ponía el solo con la pelota Y empezaba a hacer toque Empezaba a hacer cositas Tal, tal, tal Pues me ha recordado un poco a Gaby Con ese Con ese tema ¿No? Con ese tema De calentamiento De hacer cositas De hacer el filigrana De hacer regatitos El solito Mientras los demás Estaban calentando entre ellos Dándose pases Haciendo rondos Y tal, ¿no? Y bueno Ya una vez que ha empezado el partido La verdad que lo he dicho ¿No? El Mallorca me ha gustado mucho Como ha jugado Ha jugado con un nivel Que creo que Si juega a este nivel Me parece que tiene Aseguradísima la permanencia Me parece que incluso A este nivel A este nivel Podría optar Milagrosamente Por entrar En algún puesto de Europa Ya sea Conference League Llámalo otra cosa Pero este nivel De Mallorca Es muy, 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 muy fuerte Muy sólido Lo he visto Lo he visto muy bien En defensa Lo he visto Y Raikovic Que es un porterazo Espectacular Pero luego ya en el centro del campo Me ha impresionado muchísimo Kangin Lee Vaya técnica Vaya técnica Kangin Lee O sea, me queda alucinando Con este jugador Me ha gustado mucho Como ha luchado Muchos balones Murici En cualquier Balón dividido Es que no es que corra mucho Sino que Que es una puta bestia Es una puta bestia Que va con todo Es decir, te pone el cuerpo Y aunque no llegue Te lo va a meter Para intentar Hacerse con la pelota Me ha gustado mucho Como ha peleado Murici Me ha gustado Mucho Mafeo Me ha gustado mucho Mafeo Por la banda derecha Es rapidísimo Había una guerrilla Entre Futbolísticamente hablando Entre Mafeo Y Jordi Luego en algún momento El partido Valde y Jordi Alba Se han tenido que cambiar De banda Porque Mafeo Era una auténtica pesadilla Aparte incansable Sinceramente Considero que Mafeo Es uno de los mejores Del equipo Junto a Kangin Lee Junto a Supongo que Murici Y tal Me parece que es un Jugadorazo espectacular Os digo una cosa Mafeo Creo que tenía Tendría Cabida Cabida En muchos equipos Y tops No digo Real Madrid No digo Barça Pero Pero Equipos top seguro Equipos top seguro Si 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 Es que es muy bueno Es muy bueno De hecho Si mal no voy Tiene ya un if En FIFA Tiene ya un if En FIFA Y bueno Realmente Me ha gustado El planteamiento Del Mallorca Que yo Sinceramente No comprendo No comprendo Lo de Bueno He visto ahí Una pequeña crónica Del marca He visto ahí pues También En Twitter Y tal Que el Mallorca Se ha defendido ahí Con el autobús Que ha puesto el autobús Yo sinceramente Al Mallorca No lo he visto Con el autobús Ni en ninguna parte Pero si el Mallorca Ha tenido las mejores ocasiones Del partido O sea es decir El Mallorca Me parece que No se ha encerrado atrás No es que el Barça Estaba ahí Embotellando al Mallorca Todo el tiempo Jugando en campo Del Mallorca Todo el tiempo Pues con disparos A puerta A Raikovic Es decir Yo he visto al Mallorca Jugar Muy bien Tanto defensiva Como ofensivamente La pelea del centro Del campo Ha estado Perfecta Es decir Honestamente He visto a un nivel Muy alto Es que considero que Por lo que yo he visto En televisión Y lo que he visto En el día de hoy Me parece que es el mejor Partido Yo honestamente Yo honestamente No he visto No, no, no Es que No me vengáis Con la milonga Esta No me vengáis Con la milonga Esta de la formación Porque perfectamente Se puede leer De muchas formas Se puede leer De muchas formas Cuando tú ves Una alineación De dos laterales Y tres centrales Se puede interpretar Como cinco defensas O como tres defensas Y dos carrileros ¿Vale? Y considero Por lo que yo he visto En el campo Insisto Porque yo Esto no es cuestión De que tú Estés en televisión Y veas ahí A veces el primer plano A veces el plano completo No, no Yo he visto todo el partido Yo tenía todos los putos ángulos Y el Mallorca En mi opinión En mi opinión No ha jugado A la defensiva O sea ¿Cómo es posible Que el Mallorca Juegue a la defensiva Teniendo las mejores ocasiones Del partido Y habiendo chutado Creo que A ver un segundo Vale ¿Cómo es posible Que el Mallorca Juegue a defensivo Y ha chutado más que el Barça? ¿Cómo es posible Que el Mallorca Juegue defensivamente Y ponga el autobús Si ha chutado más veces Que el Barça? El Mallorca Ha chutado 13 veces Y 3 a puerta El Barça Ha chutado 11 veces Y 3 a puerta ¿Cómo os lo explicáis? No tiene ningún tipo de sentido Es decir Hacerme caso a mí Que yo he visto el partido Desde el campo Desde el campo Y el Mallorca No ha puesto el autobús No ha puesto el autobús Por parte del Barça La verdad que Me han impresionado Algunos Y algunos no tanto Es decir Ter Stegen Me parece que es un portero Super fiable Es decir Me parece que si hay un bloque Que bueno Que si mal no voy Ya ha superado Su récord personal De portería Inbatida Si mal no voy Hoy Si pasaban 56 minutos Ter Stegen Pues tenía ya Su récord personal Así que bueno Acaba el partido Con 0 goles Así que ya ha batido Su récord personal Y llevaba un solo gol En Liga Me parece que es algo También Que no es Todo mérito Del portero Sino que también Mérito de la defensa Evidentemente Luego de la defensa Christensen Me ha gustado mucho Las coberturas que ha hecho Se ha mostrado Se ha mostrado Bastante concentrado Bastante serio Y Piqué no ha hecho Un mal partido La verdad Mucha gente dice Que Piqué está acabado Pero no me parece Que ha hecho un mal partido Ha ganado Bastantes por arriba Morici Que es muy complicado De defender Y luego Pues los laterales Valde A ver Me pensaba Que me iba a sorprender Más Valde Sé que es buenísimo Pero Valde Pues bueno Ha estado sin más Ha estado correcto Y Jordi Alba También pues sin más Tampoco he visto Mucha capacidad ofensiva En el día de hoy De estos dos Bueno Quitándole ahí El gol Dele igual Y luego En el centro del campo Del Barça El que más me ha sorprendido Del medio del campo Es Gaby Es cuando ha estado Gaby ahí Sorteando rivales Saliendo de espacios Reducidos Rompiendo líneas Con regates Ha habido una Que ha picado así Por encima En una Segada De un jugador Del Mallorca Me parece que Que tiene mucha fantasía Gaby Tiene mucha fantasía Tiene Muchísimo futuro Acaba de cumplir 18 años Y estoy contento Por él Y porque Y por mí también Estoy contento Porque es un jugador Español Y creo que eso Demuestra que España En algunas partes Tiene un futuro Espectacular Tiene un futuro Espectacular Se viene el Mundial Y aunque Pedri Que haya Entra la segunda parte Pedri Pero no ha estado Muy Muy brillante Por así decirlo Sabemos el jugador Que es Pedri Pues más o menos Si realmente Al final Sale algún pivote De garantías Español Rollo nueva generación Creo que el medio campo Lo tendríamos ya muy cubierto Lo tendríamos ya muy cubierto Y muy bien protegido Para los próximos Diez años Tranquilamente Luego ya Por la parte de arriba Del Barça Sí que es cierto Que Ansu Fati Se nota que no está No está bien Ansu Fati no está bien Ansu Fati es un gran jugador Pero después de su lesión No está bien Ansu Fati es que no juega bien No juega bien Ansu Fati No juega bien Cuando juega fácil Ok Se mueve bien La pide Quiere intentarlo Quiere progresar No lo veo tan incisivo No lo veo tan vertical No lo veo tan veloz No lo veo así como lo veo en pantalla Ahora lo he visto en persona Y no Es un jugador que le gusta mucho asociarse Que la pide mucho Sí y tal Pero no lo he visto para nada determinante Y luego por otra banda Bueno Dembélé Ha tenido también sus cositas También ha tenido sus cositas Sí que es cierto que a veces Se ha cebado mucho Con esas cositas Y ha acabado perdiendo balones Tampoco he visto un maravilloso Su man Dembélé Pero no ha hecho un mal partido Y luego lo que me ha sorprendido Es que es Lewandowski No había cojones De quitarle un balón a Lewandowski Es que no había cojones macho Lo fácil que lo hace Y lo difícil que es En teoría hacer todo eso Y tocando de cara Ofreciéndose Y aparte de lo que me ha gustado De Lewandowski honestamente Es que Esto no lo veréis Seguramente En un partido en pantalla Pero Me he fijado mucho en Lewandowski Como Capitanea el equipo Es como dirige él el equipo Como Le dice a sus compañeros Donde ponerse En plan Dando instrucciones Se comporta como Un auténtico capitán Lewandowski Y Y me parece Me parece que es un jugador De los que El contrato que tiene Es justificable Porque es el Es el El típico jugador Que hay pocos Como estos Es decir Está Messi Cristiano Ya no tanto Pero ha estado Messi Cristiano Benzema ¿No? Lewandowski Que Cuando un equipo No juega bien Sale ese jugador Y te decide el partido Y así ha pasado El Barça no ha hecho un buen partido Y Lewandowski Te ha decidido el partido Es decir Son los jugadores Que realmente Te consiguen Puntos Y Seguramente Ya veremos Consigue Consigue títulos Consigue títulos Este tipo de jugadores Te consigue títulos La verdad Me parece que ha sido Honestamente Pese a la edad Me parece que es uno de los mejores Fichajes que ha hecho el Barça En los últimos años Sin lugar a dudas Robert Lewandowski ¿Cómo he visto yo El gol Desde Desde el palco Desde Desde el estadio Me parece que ha sido Un auténtico golazo Es decir Os puedo decir Que se ve más 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 Impresionante Porque yo lo he visto También en pantalla después Pues se ve más Se ve más Llamativo En Haberlo visto en persona Me parece que ha sido Un auténtico golazo O sea Yo cuando lo he visto Me quedaba así Uno ya lo habéis visto O sea Me he quedado en plan No jodas tío Qué golazo O sea No podía decir otra cosa O sea No podía decir otra cosa Para Qué decir Qué golazo Porque Ha sido una jugada Por esa banda izquierda La tenía un poco alejada Es cierto Pero Como cuando Se ha puesto Bueno Se ha perfilado Y la ha enganchado Con la derecha El palo largo Es que También Es que había jugadores Por ahí Es decir Es que era tan complicada Ponerla ahí Es que era muy complicada Ponerla ahí Muy complicada Ponerla ahí Y la ha puesto O sea El rai cúbica Apenas se ha podido hacer nada Y dices Te decide Y luego ha hecho los puños No se ha fijado En el vídeo De la reacción Ha hecho los puños Pero a mí me ha dado la espalda Menos mal Menos mal Que me ha dado la espalda El Bandowski Porque me llegas a hacerte frente Y aquí La lío Y nada Después se ha entrado A la segunda parte Y la verdad Que la dinámica Ha sido la misma Mallorca valiente Mallorca que En mi opinión Ha tenido todavía Más claras Sobre todo Esas de Murici Luego también Una cerca del final De Canguindy Que pensaba que era gol Pensaba que era gol Y el Mallorca La ha intentado Por activa y por pasiva Me ha gustado mucho O sea Ya acabó el partido Pero vi a la afición Del Mallorca Muy contenta Muy contenta Por el partido Pese a la derrota Muy contenta Por el Por bueno Por como han dado la cara Como han dado la cara Frente al Barça Y son conscientes De que Bueno Que han estado al filo De hacerles pinchar Y es verdad Es que han estado al filo De hacerles pinchar El partido Tranquilamente además